Yo creo que si va a tocar comprar todo el lienzo completo Porque la neta si esta bien madreabanda O no se, igual si se puede rescatar, pero Uy, esta bien, si esta bien dañada la lamina O sea, por ejemplo, todo esto, tendría que Cortarlo, todo así Cortárselo Y Este, pero la soldadora no creo que agarre Porque si se fijan, todo esto Esta bien madreadísimo también, miren Todo esto, miren Watch out, toda la orilla esta bien madreada Entonces yo siento que lo más viable va a ser Comprar ambos lienzos Les voy a enseñar como esta del otro lado Esta es la otra parte de adentro Esta pues si, a lo mejor si se puede reparar Poniéndole una laminota por aquí así Hasta acá Hasta acá si están De aquí Pues que les puedo decir Si se fijan, todo esta bien madreado Madreadísimo No se que onda No se que onda Miren, todo esto, miren, todo bien madreado Madreadísimo Hay un perro que está ladriladre Pero es porque no alcanza el agua al güey Y el dueño le vale harta madre Pero bueno Este Y no me puedo pasar yo Si no me pasaba de adorre el agua Es lo que quiere Pero bueno Como ven, pandilla, la situación Hasta ahora Miren, todo esto Esto pues es óxido Está pintado de óxido nada más Eso se elija y se vuelve A poner Pero Todo lo demás Pues si está bien madreado Miren De la parte de atrás Pues también Miren Aquí también Si fijan Todo está bien madreado Esto A ver Vamos a pegarle Miren A ver A lo mejor se puede rescatar Porque no está No está débil Pero Para hacerle todo esto Anda Que peca aquí Para hacerle todo esto De madre Que onda Aquí Va a estar bien Cabrón Manda Como ven Pues miren Todo esto de acá Ya también está bien madreado Si va a tocar Comprar La parte trasera Todo No mames Si está bien cabrón Como ven Manda Está bien Está bien podrida Mi Podrive Gacho 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 ¿Qué hacemos Pandilla? ¿Qué hacemos? Está bien cabrón No No chinguen Y vean Todos estos soportes Si no Ya está bien Madre Manda What the fuck No mames Está bien madreado Miren 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 No No mames No mames No mames si esta podrido de gravedad podrido de gravedad tengo que masticar esto ver si va a tener remedio si no va a tocar abortar mi chamando yo creo porque esta huella si no está muy muy cabrón oxidado por dentro por dentro lo voy a tener que digerir primero a ver si se va a poder rescatar o no que pedo que se puede hacer aquí hacerle todo esto nuevo hacerle todo esto nuevo que show que hacemos es que toda falta iría por dentro bueno de ese lado ya no hay tanto tanta bronca eso es lo que se veía por dentro que estaba bien culerísimo y es que esto sería hacerle un cuadrito soldarlo pero este que pedo eso es lo que no sé que onda que sostiene esta chingadera de donde viene esto hay que ver hasta donde esta oxidado también a ver si se puede cortar y reparar o no sé que pex aquí este es del piso creo a ver déjenme ver vamos a ver aquí como esta el pex agarra el soporte de aquí este soporte miren y es que también este wey soporte esta madreado de ahí banda que pedo con mi caribe esta más podrida de lo que peste banda no mames miren esta lámina esto si se ve bueno esto de aquí esto de aquí se ve bueno también lo de aquí lo de esta orilla sería cortar esto cortarlo todo reparar esto de aquí ponerle lámina nava aquí ver hasta donde está podrido agarrarlo con el soporte ay wey tal vez si se puede reparar pero hay que hacer muchos muchos cortes bandas muchos quitar todo este pinche cagadero que está aquí fuck fuck yo siento banda que pues si se podría yo creo que si se puede tal vez nada más quedaría como pues para exhibir yo creo que pex creen que quede funcional bueno si se solda bien yo creo que si pero si hay que hay que reparar esto eso tiene que quedar bien chingón bien bien pero ay no mames y está más podrida de lo que pensé tengo que digerirlo banda y seguimos en el próximo video a ver que pasa si este lado me imagino que aquel lado también está igual de podrido va a estar igual va a estar igual de podrido va a quedar chingón y luego también el lienzo también está bien madreado hay que ver yo siento que si se puede si se puede reparar pero el pez poder digerir todo lo que se le tiene que hacer todos los cortes hacerla nueva otra vez fabricarla otra vez nueva esto si está bien pero el pez estos soportes son los que deben de estar bien cabrón porque es todo lo que va a soportar la lámina exterior son cosas que agüitan pero voy a hacer lo posible pues va a servir como experiencia de una u otra forma experiencia siento que si no se puede arreglar pues bueno ya ni modo ya pero que la experiencia quede voy a tratar de hacerlo todo lo posible todo lo posible voy a tratar de que quede hasta donde se pueda lo que se pueda hacer lo que se pueda reemplazar lo que no se pueda reemplazar pues ni modo ya no se que puede hacer no se si ponerle va a tocar ponerle unos hacerle una base de puro de tubo como se llama pues si del cuadrado ptr se llama creo algo así se llama para poder reforzarlo bien así ahorita como esta cita hacerle toda esta forma hacérsela bien hacérsela todo tapadito que quede todo chingón ver de donde se corta de donde se puede agarrar la soldadura agarrarle y meterle un ptr todo hasta por hasta allá y hacerle una base hacerle una base de puro ptr así chingón sota para que agarre para que se ahumarre machín para que agarre es lo que podríamos hacer para que este caribe pueda volver a las andadas porque así como está ya va a estar muy muy cabrón rescatarlo todo esto anda por eso es lo que les digo chequen chequen todo esto de adentro anda igual cuando compren una bueno yo la compré pues sin tener pensado que le iba a meter tanta mano como ahorita lo estoy haciendo y la verdad es que pues uno no sabe pero si ustedes piensan comprar una chequen todo desde adentro chequen bien todo este pecho miren pues todo lo que les estoy mostrando vamos a ver hasta donde hasta donde sin bajar la guardia simplemente meterle huevos esto creo que es lo más cabrón esto de atrás ahorita es lo que he visto más cabrón ya de adelante según yo no está tanto pero ya saben las sorpresas que nos puede traer este este pedo si agüita banda si agüita pero vamos a ver hasta donde hasta donde tenemos chance ni modo nos vemos en el próximo en el día 12 a ver que nos trae el día 12 para ver si se puede hasta donde se le puede avanzar y que se puede hacer y pues de modo ahí estamos ya saben santa santa tú no eres una santa vamos pa' mi cama la noche es perfecta para ver ese lunar de tu espalda tú no eres una santa vamos pa' mi cama te quito la ropa porque yo sé que tú no eres un día no eres una santa que te quito la ropa no eres una santa